Bien señores, acá pueden observar, ahí está el regidor Antonio Corporán, en el día de hoy. Allá pueden observar, señores, el síndico Carlos Manuel Rodríguez y también Franco Sedeño, el licenciado Franco Sedeño, Franco a la Franca, como todo el mundo lo conoce, la cual en el día de hoy visitan mi amiga acá, una mujer de muchos años, acá en el sector Villa Europa número 3. Así es, una bomba nuevecita señores, mírenlo ahí, mi amiga, saludos. Saludos mi querido, ¿cómo estás mi amado? Qué bueno, ¿cómo se siente? Estoy bien, por la misericordia del todo poderoso. Bien, feliz Navidad. Gracias, gracias, igual para ustedes. Bien, viendo la visita del regidor Antonio Corporán acá a su casa, ¿qué nos puede decir en la tarde de hoy? Bueno, yo me siento muy satisfecha de su visita por acá, por nuestro hogar, ya que el señor Antonio Corporán he visto que ha dado, o sea, ha dado la entera satisfacción de ser un hombre serio, honesto y que cumple con su palabra. Porque solo hace 15 días que él me prometió este regalo y me dijo que antes del 24 de diciembre lo tendría en mis manos y así lo ha hecho, así lo ha cumplido. Es un hombre que lo veo, por la gloria de Dios, lo veo que, un hombre de Dios, un hombre que realmente se puede confiar en él, que se puede tener credibilidad en su trabajo que estás haciendo. Bien, qué bueno. Vamos acá a proceder, acá está la bomba, señores. Aquí usted tiene Franco Lovreigle y la caja de la bomba. Carlos Manuel, saludo. Ahí viene el hombre con la bomba a hacer la entrega, señores. Ahí está. Gracias, gracias. No, no, cumpliendo las palabras que nuestro futuro regidor también, conjunto al equipo nuestro, ha prometido una bomba. Y como ha sido costumbre de nosotros, es cumplir siempre con nuestra palabra, no prometer más de lo que no podemos hacer. Sí. Es una muestra más. Siempre iremos de las manos con el pueblo, aportando nuestro gallo de arena en lo que siempre esté en nuestro alcance. Bien. El corporal y Carlos Manuel siempre unidos y trabajando por la comunidad y por nuestra gente. ¿Otras obras en el día de hoy a entregar, Carlos? Para esta noche, hoy solamente pautamos esta entrega de bombas. Ya a partir luego del 26 en adelante, seguiremos haciendo otras entregas, cumpliendo con otras promesas que hemos hecho. Y así será, siempre de las manos de la gente y ayudando a nuestra comunidad y a nuestro municipio. Bien. Llegó Navidad. ¿Qué mensaje usted le da a todas las personas que lo escuchan? No, esto es una época para pasarlo en familia, es tiempo de reflexionar, de que pasemos factura de cómo nos fue el año y hacer un nuevo proyecto para el año 2020, conjunto con la familia. Es tiempo de reflexionar y estar siempre pasándola con la familia, que es lo más importante. Bien. Muchísimas gracias. Por acá está Franco, licenciado Franco Sedeño. Franco, ustedes se votan lejos. ¿Cómo ustedes conocen toda la gente acá? Saludos. Mira, nosotros tenemos que andar el distrito completo. Ya nosotros conocemos la comunidad por todos los rincones. Sí. Y lo estamos visitando, contactando a la gente y haciendo las obras sociales que siempre hemos estado acostumbrados a hacer. Básicamente, Antonio Corporan, nuestro candidato a síndico, Carlos Manuel. Excelente. Y estamos haciendo un trabajo en la comunidad. No solamente, y fíjense que nosotros no lo estamos haciendo en tiempo de política, nosotros venimos haciendo trabajos comunitarios desde el 2014 más o menos, estamos en la calle. Y siempre hemos estado pendientes a la gente y hemos tratado de cumplir con todos los compromisos, sobre todo la gente que más necesita. Cuando no ha solicitado cualquier ayuda, pues, se la hemos dado. Y tú has sido testigo de esto porque han dado siempre con nosotros como un comunicador serio, objetivo. Tú pasas todas las informaciones y tú has visto el trabajo que hemos venido haciendo desde que hemos incursionado en las actividades políticas. Bien. Hemos visto, Franco, que ustedes a todas las obras sociales, o sea, a todas las personas que visitan, se les entregan obras sociales que no van vacíos. Siempre algo llevan a las personas. Sí, así es, porque en el caso de estas personas que están aquí recibiendo esta bomba sumergible en el día de hoy, ustedes ven las condiciones en que viven y vivir en una comunidad como esta sin agua prácticamente es imposible. Viendo uno esta necesidad de esta gente, de esta comunidad, no tiene más que ayudarlo para que puedan tener agua potable. Así es. Muchísimas gracias, Franco. Bueno, gracias a ti, Aníbal. Bien. Charlie, visitando la persona. Estamos cumpliendo la promesa. Es mejor de ver cualquier cosa, pero no que no haga promesa. Bien. Y nosotros vinimos hace como 15 días, como dijo ella. Hemos comprometido con esa familia de entregarle esa bomba, porque sabemos que aquí es difícil buscar el agua. Dale. Como el gobierno central no ha hecho un acueducto, entonces nosotros como políticos nos solicitan y tratamos de cumplir. Bien. Muchísimas gracias, Jack. Así es. Bien, Gorborán, por último. No, nada. Como siempre, PRM en la calle, siempre, siempre trabajando en echar así nuestra candidatura hacia adelante. No solo la candidatura del Distrito Municipal, sino siempre pensando en la candidatura de nuestro candidato y líder, Luis Abinader, que entendemos que va a ser presidente a partir de mayo del año próximo y que nosotros vamos a dar todo por el todo para que Luis agarre los votos necesarios para pasar mínimo, óigase bien, mínimo, con un 60%. Igual que Carlos Manuel Rodríguez, el hijo del pueblo, que va a ser síndico en Verón, sin duda alguna, y este servidor, Antonio Corporán, que nosotros vamos a transformar a Verón y la República Dominicana entera en el caso de Luis Abinader, que todo el mundo sabe que tiene capacidad probada, honestidad, y que es un hombre preparado al que puede servirle y le va a servir a su pueblo, lleno de humildad y dignidad, para sacar la República Dominicana del atolladero en el que se encuentra, dejado por el partido de gobierno y su gente. Bien, muchísimas gracias. Gracias a ti, Aníbal. Bien, bien, señores, ahí pudieron escuchar las palabras de los dirigentes del partido del PRM, acá en esta zona, donde están acá todos, acá está el síndico, señores, candidato a síndico por el partido del PRM, Carlos Manuel Rodríguez, y también candidato a regidor, Antonio Corporán, y también está acá el licenciado Franco Sedeño y Charle Bravo. Ahí está la información, se la presentamos a todos ustedes, y ustedes en casita sacan sus propias conclusiones. Cuando averiguamos en Santo Domingo, la bomba se dispararon.